¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. Comenzamos junto a ustedes un nuevo capítulo de la segunda temporada de Café Social. Un espacio de conversación con personas que a través de la innovación, la creatividad y el emprendimiento quieren generar un impacto positivo en nuestra sociedad. Así que en nombre de Canal 13 y Caja Los Andes los invito a todos ustedes y a usted también en casa a escuchar, a reflexionar, pero por sobre todas las cosas a inspirarse y a creer que podemos juntos construir una sociedad mejor. Queremos recibir en esta oportunidad a una mujer reconocida no solo por ser una de las emprendedoras más famosas de nuestro país, sino también por tener las manos benditas. Así dicen los que la conocen, que tiene las manos benditas, porque ella aprendió a hacer el pan. Un pan que luego la convertiría en una de las empresarias más queridas de todo Santiago. Dueño de una historia verdaderamente inspiradora para muchos, simpática, extrovertida, tan amistosa, que no permite que nadie se vaya de su restaurante sin probar su famosa plateada. Como ella no existe nadie en la cocina, se los aseguro. Saludamos en este nuevo capítulo de Café Social a Agustina Gómez Palma, Doña Tina. ¡Bienvenida, Doña Tina! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, la veo fantástica. Por favor, toma asiento con esas manos calentitas, ¿eh? Estas manos benditas. ¿Vale que hago el pan? Ahí está, haciendo el pan. Queremos invitarlos a todos ustedes a compartir parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en el hashtag Café Social. Si quieres, además, repetir este contenido una y otra vez, puedes hacerlo ingresando a 13.cl slash creemoschile. Bienvenida una vez más, Doña Tina. Gracias. Cuénteme un poco de San Carlos. San Carlos, conocido por ser la tierra de Violeta Parra, pero también su tierra. ¿Cómo comienza su historia que finalmente la transforma hoy día en una de las emprendedoras más queridas de Chile? Bueno, yo nací en San Carlos y a los 10 años mis padres me mandaron a trabajar con una familia de San Carlos a Santiago. Y llegué a trabajar acá. A ver, pero pasamos muy rápido. Nace en San Carlos. Sí. Y usted ahí estaba con su mamá y su papá. ¿Y cómo era hasta antes de venirse a Santiago? Bueno, yo no pasaba con mis papás, pasaba con mis tías. Ya. Mis tías eran cinco o seis personas, hermanas y sobrinas, que trabajaban lavando la ropa de la gente de San Carlos. Mira. Le lavaban a los abogados, a los jueces, porque ellas almidonaban los cuellos de las camisas. Perfecto, claro. Y usted compartía con ellas entonces gran parte del día. Con ellas. Y le lavaban también a las niñas que venían del campo a estudiar con las monjitas. Entonces, con una tía, el día domingo, íbamos a dejarle la ropa a las monjitas, a las niñas. Ocho días íbamos a dejarle la ropa al doctor tanto, al ahogado tanto. Y ese era el fin de semana de nosotras, de unas primas que vivíamos con mis tías. Perfecto. Esa fue como mi infancia linda. ¿Y ahí viene un momento más complejo en su vida? Claro, fue a trabajar aquí. ¿Y su madre quedó en San Carlos? Sí, todos, pues. Y yo me vine con esta patrona a trabajar. Claro, con usted solita entonces. Y ahí empezó mi vida. Ahora, 10 años trabajando en Santiago. Sí, cuidando niños. Cuidando niños. Sí. Wow. Y fue un periodo muy intenso, tuvo que sortear muchas dificultades. Muchas dificultades, difícil. Porque tenía 10 años, entonces me echaba de menos a mi gente. Me imagino. ¿Es verdad que a pesar de esa pena, de la dificultad que usted tenía, lograba mandarle una encomienda a su madre? Todos los meses. Todos los meses compraba cositas y antes se mandaba muchas encomiendas. Sí, claro. Le mandaba encomiendas, hierba, azúcar, todas las cosas a mi madre. Hasta que un día pude comprarle una cadena con la Virgen del Carmen y mandársela. Estaba muy feliz ella y yo. Me imagino que sí. Se emociona cuando piensa en su mamá. Me imagino que sí, ¿no? A pesar de todo el tiempo, ese recuerdo. Que no pudimos vivir juntas, que fue muy poco el tiempo que viví juntas. Y después empecé a trabajar, a trabajar. Y estoy trabajando todavía. Sigue trabajando, sigue creando, sigue luchando por su vida y por la gente que usted ama. Y entre esas personas que son importantes en su historia, quiero que observemos una imagen que de seguro para usted es muy, muy importante. Mi esposo. José Olívar. José Olívar. Lo conocí a los 16 años. ¿A los 16? Sí. Cuénteme, ¿cómo fue ese momento? Lindo, po. Hace un joven ahí, yo andaba con una familia y después eran amigos y se juntaron. Y después él se fue y me dijo otro día lo mismo. Y después me fue a ver y me fue a ver. Y como a los tres o cuatro meses parece que me dijo que se quería casar. Tres o cuatro meses. El caballero no perdía el tiempo, ¿no? Sí. Guau, el señor Olivares era bastante inquieto entonces. Entiendo que trabajaba en la minería. Sí. Pero a pesar de las distancias. Él iba a la mina a trabajar y yo me quedaba trabajando con mi patrono. Ella se llama Patricia, una linda mujer que me ayudó a crecer porque yo no sabía. Me enseñó a cocinar, me enseñó todo lo que sé. Esa señora Patricia Garretón. Ya. Y ahí él fue a hablar con ella. Y Patricia, ¿cómo veía al señor Olivares? ¿Le daba confianza? Sí, pero ella siempre, no, tiene que estar. ¿Por qué no hay que llegar a esta hora? La tiene que venir a dejar. Cumplió un poco el rol de mamá ahí la señora Patricia, ¿no? Sí. Usted todavía tenía 16 años. ¿Usted entiende que hasta el día de hoy cree que este caballero, don José, es su gran aliado en esta historia de la vida? ¿Por qué así? Porque empezamos los dos, empezamos a tener hijos, a trabajar. Cuando le dije que iba a hacer pan, me dijo, ¿cómo va a hacer pan? Voy a hacer pan, pues lo vendo ahí, pues. Y así empecé a vender el pan. A ver, esta historia es muy importante. Usted entonces con él ya decide encasarse y el que se casa, casa quiere. ¿Cómo parte de esta historia de su... Bueno, entonces él me dijo que yo trabajaba con gringos, ¿se acuerda que le dije? Sí, claro. Entonces le conseguí pega y le embajaba a él. Ah, perfecto. Y como él era así, como usted lo ve, muy lindo. Entonces lo tomaron a trabajar y entonces me iba a dejar a donde las patronas, me iba a buscar, todos y lo fueron conociendo. Bueno, y ahí siguió la cosa más y ahí empecé a tener los hijos. Siete hijos y bastante seguidos, entiendo, ¿no? Sí, todos los años. El mayor tiene 50 y... Todos los años, durante siete años se dedicó con exclusividad prácticamente. Sí, eran hermosos mis hijos. Y con los hijos ya estaban necesitando, me imagino, más recursos. Claro. Entonces él empezó, dijo, voy a hacer estas piezas aquí. Ah, y me dijo, mira, me prestas una plata a la embajada. Tenía dos opciones. Hay una casa muy linda en Renca, nueva que venden, la vamos a ir a ver el sábado. Ajá. Pero yo vi un terreno arriba, me dijo que está un pochero, porque era un pochero donde tengo el negocio. Pero si tú querías el pochero, querías ir a la casa. Vamos el sábado. Y fuimos a ver la casa y... Yo le dije, para Renca, ¿no? La verdad que no lo conocía. Claro. Entonces, y no me fui para Renca, a lo mejor habría sido lindo. Ahora. Claro. Bueno, pero no, opté por un sitio pelado que era el que tengo el negocio en el Arrayán. En el Arrayán hoy día, donde está su famoso restaurante. Sí. A ver, entonces esto era un peladero. Peladero. Usted dice que don José, con sus propias manos, comenzó a hacer todo. Sí, empezó primero a hacer la escala, después rellenó, porque era en bajo, lo rellenó con unos camiones. Y después empezó ahí, y ahí me hizo dos piezas que era el comedorcito que tenía muy todo. Y ahí empecé a vender pan. ¿Cómo es la historia del pan? ¿Por qué, si usted ya era tan inquieta, hacía tantas cosas, por qué el momento en que comienza a hacer pan, transforma su vida? Porque un señor me mandó a hacer que el matrimonio le hiciera pan. Ya. Porque usted es del campo, me dijo, pero no sé hacer pan, le dije yo. Entonces mi hermana me dijo, yo te ayudo. Hicimos el pan y se lo entregamos a ellos. Con estas manitos. Con estas. Con estas benditas manitos. Porque el pan se empezó a multiplicar, ¿o no? Claro. Y tres docenas el primer día. Yo decía, lo iré a vender, lo iré a vender. Y lo vendí rápido, lo vendí. Puse, se vende pan y una bandera blanca. Y la gente, tiene pan, tiene pan. A los rodillas dice, seis docenas, nueve docenas, doce docenas. Y ahora, Simón, como mil seiscientos panes diarios. Mil seiscientos. No en la semana, sábado y domingo. Durante este proceso de trabajo, de amor, de lucha también, hay muchas personas que fueron importantes en la construcción de lo que usted hoy día ha obtenido. Y quiero presentarle las palabras de uno que fue muy importante en su historia. Observe. Yo pasé un día por la Rayán y había una señora que estaba haciendo pan. Conversé con ella y le compré como dos, tres panes. Y me fui. Pero le dije, ¿sabes? Voy a volver. Me llamó la atención porque era un horno de barro, una cosa bien típica. Y volví, me contó que su marido había quedado sin trabajo, que ellos tenían ese pequeño terreno que el marido había comprado. Era un terreno, no había nada porque era puro campo eso. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que después que ya tenía el restaurante construido, yo le pregunté dónde vivía. Y me dice, yo vivo detrás en una media agua. Y eso fue quizás lo que más me llamó la atención. Cuando fui a su casa, era una media agua muy modesta, era solo una pieza. Y sus sábanas eran de la Molinera San Cristóbal. Sin embargo, en su restaurante, las mesas tenían los mejores manteles de brocato. Entonces yo le pregunté, pero ¿por qué tú tienes sábanas de la Molinera y en tu restaurante tienes manteles? Y le dijo, porque a mi cliente siempre tengo que darle lo mejor. Mi querida doña Tina, que nos conocemos tantos años. Su historia de emprendimiento, de esfuerzo, de cariño, de trabajo, de buena madre, de buena esposa. De entregar su cariño siempre. No solamente con lo que usted podía hacer con sus manos y sus sabores, sino también con su alma. Le deseo muchos años más de vida. Le mando un fuerte abrazo. Y le digo, qué bueno que exista doña Tina a la entrada de mi casa. Gracias. Nosotros queremos que este sea un momento de alegría, pero sabemos que en una vida como la suya, las emociones son así. La risa y las lágrimas son sin duda lo más honesto que tiene un ser humano. Yo creo que le entreguemos un gran aplauso a nuestra amiga, doña Tina. ¿Qué le diría a usted de regreso a Mario Croix y su regreso a Francisco? Es que es una persona muy importante en mi vida. ¿Por qué? El día que lo conocí. Porque siempre ha estado al lado mío, me llevo a Estados Unidos, me ayudo a hacer los libros, todo. Y siempre va a verme. Muy cariño. Sin duda que sí. Escuchábamos las palabras de don Francisco que hablaba elugiosamente de usted. Usted dice que es muy importante, don Francisco. Para mí. Yo creo que para todo Chile, pero para mí personalmente. ¿Él tuvo un giesto con usted? Sí, pues. Él pasó y me compró, tenía 20 panes y me los compró todos. Bueno, y ahí subió una señora y me dice, quiero pan, no tengo, quiero pan, no tengo. Y él me dice, mujer, ¿por qué no haces pan? Porque no tengo más harina, pues era lo que tenía. Claro. No te creo, en serio. Se metió la mano al bolsillo y me dijo, toma, sigue haciendo. Y era mucha plata porque me alcanzó para comprar como ocho quintales de harina. Mire. Levadura, grasa, cosas, implementos para hacer el pan, todo. Entonces creo que él fue el impulsor de todo esto que yo ahora tengo. De las ganas que tuve, ¿sabes? De hacer pan, que había ido ese señor a dejarme ahí la plata, fue como que no lo podía creer. Entonces, por eso es que para mí, yo le digo mi San Francisco, va a venir mi San Francisco. Él me da mucho cariño cada vez que viene, todo eso. Y han pasado muchos años y él nunca se olvidó de mí. Cada vez que viene, porque vive a la pasada, vive arriba, yo vivo acá y pasa y me saluda, y dice cómo estoy, cómo me ha ido, todas esas cosas. Ahora, usted ha tenido una historia de muchísimos éxitos y la mayoría de la gente se queda con aquello, pero este trabajo ha sido muy arduo y ha tenido momentos difíciles. ¿Es verdad que usted estuvo en la cárcel, señor Latina? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué pasó? Estuvo en la cárcel, pues. Fíjate que para mucha gente que están ahí, que no debían de estar o a lo mejor deben estar, para mí fue una lección de vida. ¿Cómo así? Estar ahí, pues, no tener, dormir re mal, comer lo que hay. Claro. La gente más antigua y la más, que llegan el día viernes, alguna señorita, la mandan a uno. Oye, lágame la olla, porque hay que lavar las ollas, hay que lavar esto, hay que lavar el otro. Yo iba y lo hacía, no le reclamaba porque tenía un poco de susto. Y entonces yo fui entendiendo la vida. Claro. O sea, su vida, la que tenía afuera. Claro. ¿Cómo es si yo estoy allá y hoy día tengo que lavarle las ollas a esta señorita? Y lavarle las cosas que ellas me dicen. Y si no me pegan, si no me retan, si no me cierran el baño, me quitan el agua caliente. Entonces yo lo hacía. Fue, me imagino, un difícil proceso, pero usted saca lecciones positivas. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Por qué, si estaba todo pasando con su restaurante, qué instancia la terminó por arrojar a la cárcel? Porque fue un cheque, señor, que yo di y me, por ejemplo, debía 30 mil y le pusieron 300 mil. ¿De dónde iba a sacar 300 mil pesos para pagar? Una estafa financiera con un cheque. Claro. Entonces me esperaron, no pude pagar, no pude pagar, no podía juntar la plata y un día los señores estos que son rapiditos me fueron a buscar. Y me llevaron, eran como las 6 de la tarde, y ahí dejé mi hijo y mi marido y me llevaron. ¿Y usted como responsable? Fue súper difícil. Me imagino que sí, me imagino que sí. Pero como hay un Dios tan grande, me hizo fácil la vida. Porque yo hacía cosas para que la gente no me tratara mal. Pero me quitaban el pan, me pegaban, me quitaban el baño. Pero afortunadamente esa historia pasó, finalmente esto se solucionó y usted pudo volver a su casa, volver a su restaurante, volver a su familia. Y en este proceso usted tiene 7 hijos, pero hay una hija, Angélica, que es hoy día parte de su historia fundamental. Quien la ayuda, quien además está hoy día llevando gran parte de su empresa. Sí, pienso que toda la parte más esto de la cocina es ella, porque ella sabe todo lo que yo sé. Una familia enorme que tiene 40 nietos. Sí. ¿36 bisnietos? Sí. ¡Wow! Esa sí que es riqueza, amiga mía. Un día llega uno, otro día llega otro, otro día llega otro. Y cuando llegan todos los bisnietos y los nietos le dan besos, deben dejarle los cachetes flaquitos. Lindo, me van a saludar. Me imagino. No, bellos. Ellos me dan amor, ellos son lindos. Yo vivo con mi hija y con tres nietos, entonces los otros nietos lo vienen a ver a ellos. Pero sé que hay uno que en este minuto le ha robado todo el corazón, que es su más nuevo y pequeño hijo, que tiene 11 años. Sí, 11 años. Lo vamos a ver aquí para que todo el mundo lo conozca. Ahí está Martín. Mi lindo, es bello mi niño. Cuénteme, ¿cómo llega Martín a su vida? Llegó porque llegaron unos señores a trabajar. Un señor haitiano, el esposo. Después me dijo que quería mandar a buscar a la mamá. Y yo le dije, ¿sabes tú que aquí no puedo tener niños? Así que por favor, trata de que no hagan niños. Claro. Apartiendo primero como con una cierta distancia, por supuesto. Él tenía cuatro en Haití y llegó y yo viajé. Yo fui a Estados Unidos. Yo voy al año, ahora ya hace añitos que no voy, yo voy a trabajar a Estados Unidos. Y en ese minuto ellos se quedaron ahí. Cuando volví, la señora estaba esperando. Y yo le dije, ¿qué te dije mamita? Que no puedes tener guagua aquí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y nace Martín. ¿Y usted lo adoptó? ¿Sabe lo que hizo ella cuando yo fui a la clínica, al hospital? Así. A verla. Me dice, toma tu hijo mamita y me lo paga. Mira con mi hija y con mi nuera. Lo pusimos a llorar. Me dijo, ¿sabes mamita? Yo no me lo puedo llevar y quiero dártelo a ti. Está ahí loca, le dijimos de todo. Y dice la enfermera, le voy a dar el alto para que se vayan juntos. Y lo fuimos con él hasta el día de hoy. ¿Qué significa Martín en su vida? Otro hijo más. Yo no lo tuve, pero lo crié, lo adoro. Todos mis hijos lo adoran, toda la gente lo adora. Es muy lindo él. Y Martín va a ser, quiero que sea un gran profesional. Ojalá fuera doctor. Y todas las cosas que yo le pueda dar van a ser para él. Usted ha sembrado amor y está cosechando cariño, afecto. No solo de su familia, sino también de todas las personas que hemos tenido la suerte de conocerla. Y aquí este público también le quiere entregar un gran, gran aplauso, amiga mía. Nosotros queremos que sigan compartiendo. Hashtag Café Social y también 13.cl slash Creemos Chile. Vamos a regresar dentro de los próximos segundos con esta maravillosa mujer que tiene una carta muy especial para todos ustedes. Este es Café Social, un programa de Canal 13 junto a Caja Los Andes. Ya regresamos con Doña Tina, aquí en Los 13. Ya estamos juntos ustedes viviendo Café Social. Ahora continuamos con nuestra invitada. Con ustedes, Doña Tina. Voy a leer una carta con un poquito de mi historia. Si ustedes, yo no le conté todo. Doña Tina. Cuando me invitaron a participar en este programa, me dijeron que era de emprendedores. Pero yo soy de la época donde el emprendimiento no era moda. De cuando ser emprendedora y mujer era algo impensado. El trabajo siempre fue valor de vida muy importante en mi familia. Mi madre era un ejemplo. Siempre me llevaba a casa de mis tías todas las banderas. Yo pasaba días enteros ayudando en su oficio y me encantaba. Un día mi guagua lloraba. Le pedí a mi marido plata para leche, pero él no tenía. Me puse a llorar, fui a la cocina y encontré harina que había dejado a mi suegra. Del pan que hice, dejé un poco para mis niños y el resto lo vendí. Sabía que ese minuto Dios lo bendijo mis manos y desde ese día jamás paré. Un día pasó Don Francisco y se llevó 20 panes. Así fueron mis inicios en el restaurante. Los vecinos comenzaron a ir a buscar comida para llevar. Después puse una mesita con cuatro sillas. Y cuando me di cuenta que era una posibilidad de trabajo, pensé que no debía detenerme. Ya me sentía toda una empresaria. Así comenzaron la ampliación de la casa hasta dejarla como todos la conocen. Hoy este negocio es todo para nosotros porque ha sido el sustento de mis hijos, nueras y nietos. Hoy, a mis 80 años, siento que no me falta nada por vivir. Y he cumplido todo y cada uno de mis sueños. Las personas que más amé en la vida ya no me acompañan. Mi mamita se fue joven a los 49 años y el gran amor de mi vida me cuida desde el cielo. Y para que ustedes sepan, además de emprendedora, soy artista. Tres libros tengo sin siquiera haber ido a la escuela. Y así ustedes me preguntan, ¿qué me falta por hacer? Responderé que lo mejor es escribir el cuarto y último tomo de mi vida. Eso no es. Gracias, gracias por lo tanto. Me llenan el alma. Doña Tina, debo decir que su historia es súper emocionante y que me hizo emocionar un montón. Pero tengo una pregunta para usted. ¿Qué consejo le daría a aquellas mujeres que no se atreven a emprender por ser madres? Pero ni un problema. Nosotros las mujeres somos re valientes. Tenemos que hacerlo. Acuérdense que eran tres kilos de harina los míos. ¿Cuántas mujeres tienen tres kilos de harina y quisieran hacer? Tienen que hacerlo. No tenerle miedo a nada. Hacerlo ese día. Hacerlo al otro día. Hacerlo al otro día. Así yo pasé 40 años. Me ha ido muy bien. Tengo una familia maravillosa que crié haciendo pan. Y que sigo haciendo cosas. Tengo un hermoso restaurante, gracias a Dios. Y creo que la familia más linda la tengo yo. Porque los siete hijos son muy lindos. Que me falta lo más lindo que fue mi gran amor. Pero aquí estoy. Entonces, si se puede, con un poco de harina, levadura, grasa y agua, hacer pan. Así que hagan pan, por favor, y tiren para arriba. Una cosa es tener los elementos para hacer un buen pan. Pero otra cosa es tener las manos y las ganas. Las ganas. Esas ganas están aquí, representadas en esta maravillosa invitada que en Pido le entreguemos otro gran aplauso porque se lo merece. Amiga mía, acompáñenme, por favor. Quiero agradecerle en nombre de Canal 13, en nombre muy especial de Caja Los Andes y también de cada uno de nosotros. Porque su experiencia nos inspira, porque su experiencia nos da fuerza, nos da valor y nos da ganas de seguir luchando día a día por lo que queremos y por toda la sociedad. Este es un pequeño regalo del equipo de Café Social para que usted pueda hacer un té con sus nietos, con sus nietos, con toda la familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Amiga. Encantado con usted. Usted lo hace todo fantástico. Con las manitos y con sus palabras. Por ahora es todo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar con otra gran historia. Una historia de fe que cree, además, que puede cambiar el mundo. Gracias, esto es Café Social. Gracias Caja Los Andes, Canal 13. Bueno, compadre. Me voy a despedir. Bello, bello. Gracias por venir.